Hola Gixters, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y en especial porque vamos a hablar de nuestro tema favorito. Bueno, al menos es mi tema favorito, que es Game of Thrones. Y hoy voy a hablar acerca de un tema que algunos de ustedes me pidieron mucho, que es el dragón de hielo. Así que yo soy Gixterilia y esto es el dragón de hielo. Existen muchas teorías acerca de este ser del dragón de hielo, unas muy interesantes, otras muy absurdas, pero primero que nada pues vamos a tener que explicar qué es un dragón de hielo para poder saber de qué estamos hablando. Y para esto tenemos que hablar de una historia que George R. R. Martin escribió y publicó unos 10 años antes de Canción de Fuego y Hielo, que se llama El dragón de hielo. Sorpresa. La historia básicamente se trata de Adara, que es una niña que nació durante una tormenta de invierno muy fuerte y su mamá murió durante el parto. Ella, gracias a esto, tiene como una especie de resistencia al frío muy fuerte, que es lo que le permite hacerse amiga de un dragón de hielo. Y es que los dragones de hielo, todo lo que tocan o todo lo que hay alrededor de ellos se congela, pero esta niña de alguna manera pudo tocarlo y eventualmente pudo montarlo. No sé si les recuerde a alguien. Sí, como que es extrañamente familiar, ¿no? En esta historia se describe al dragón de hielo como una criatura enorme, que es como del mínimo el doble del size de un dragón normal. Tiene ojos azules, brillantes, así tipo los de los caminantes blancos y tiene alas traslúcidas. Es un ser completamente hecho de hielo. El caso es que eventualmente durante la historia llegan tres dragones de fuego a atacar la aldea donde vive Adara. Y es entonces cuando el dragón de hielo, en su afán de protegerla y de salvar las cosas que ella ama, o sea, el pueblo, se sacrifica y pelea contra estos tres dragones de fuego, los vence, pero muere. Y al morir se derrite y se convierte en un estanque de agua fría. Sorry que les cuente el final, pero este es un dato importante del cual vamos a hablar un poquito más adelante. El asunto es que George R. R. Martin ha mencionado repetidas veces que esta historia no se desarrolla dentro del mismo universo de canción de fuego y hielo. Sin embargo, existen muchas similitudes y hay una que otra diferencia entre estas que llaman muchísimo la atención, en especial este estanque de agua helada en el que se convirtió el dragón de hielo hacia el final de su vida. Y hay quienes mencionan que este estanque es nada más y nada menos que el estanque de agua fría que se encuentra en Winterfell al lado del árbol arciano, en donde Ned Stark siempre se sentaba a hacer oración o hablar con los dioses o whatever. ¿Por qué? Porque según se dice o según se describe tanto en los libros o no sé si en la serie lo hayan llegado a mencionar, Winterfell está rodeado de muchos estanques, ríos y toda el agua que corre alrededor es agua caliente, excepto este estanque. Pero de esto hablaremos más adelante. ¿Pero qué hay de los dragones de hielo en el universo de canción de fuego y hielo? Existen muchísimas menciones, casi todas ellas a través de los episodios relacionados a Jon Snow, en donde se mencionan recuerdos de él, de cuando Old Nan o la vieja Tata, que así le dicen en español, les contaba sus historias acerca de los dragones de hielo. En las novelas se llega a mencionar también una constelación llamada el dragón de hielo, cuyo ojo o algo así es como una estrella azul. Pero también existen muchos relatos de marineros que alguna vez navegaron por el agua, las aguas del mar de los escalofríos, justo arriba de esos, la existencia de los dragones de hielo y era una descripción muy parecida a la que vemos en el libro de El dragón de hielo de George RR Martin. El problema es que no existe ninguna evidencia de su existencia porque estos dragones al morir se derriten, no es que dejen un esqueleto como los dragones de fuego. Y esto asúmenle que el universo de canción de fuego y hielo está ambientado en una especie de realidad o época medieval en la que muchísima gente, la gran mayoría de la gente era muy ignorante y podía inventarse cualquier historia acerca de algún fenómeno natural o cualquier cosa que no entendieran bien. Sin embargo, ustedes saben, ustedes lo han visto, en algunas ocasiones esos cuentos de Old Nan o de la vieja Tata tienen algo de verdad. Lo que sí es que hay una teoría muy popular acerca del dragón de hielo y es que dentro de la muralla está oculto un dragón de hielo, aparte de los bloques de hielo y la magia que sirve para proteger a la gente de los caminantes blancos. Existe además la leyenda del cuerno de Joramun o el cuerno de invierno que, si ustedes recuerdan en los libros, Mance Rayder presume haber encontrado y que el mismísimo cuerno pues vale cuerno cuando Melisandre lo quema a Mance Rayder, que los seguidores de los libros pues saben exactamente qué pasó con Mance Rayder, pero el caso es de que el cuerno ese se destruyó. Poco después Stormont James Bane le confiesa a Jon Snow que ese cuerno era falso. El caso es que este cuerno supuestamente tiene el poder de que una vez que alguien lo sople va a derribar el muro y va a despertar a los gigantes de la tierra y por los gigantes de la tierra mucha gente interpreta que se trata del dragón de hielo. En los libros también Jon Snow se llega a encontrar un cuerno junto con muchas dagas de vidriagón o de obsidiana y después se la regala Sam porque a Sam le gusta coleccionar cosas antiguas que aparentemente no tienen ningún valor, pero en la serie Sam mismo se encuentra ese cuerno junto con las dagas. Así es que si este dato se repitió tanto en la serie como en los libros debe tener algún tipo de importancia. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que este es el verdadero cuerno de invierno. ¿Pero qué sustenta realmente esta teoría del dragón bajo la muralla? Realmente pues nada. No hay una evidencia fuerte que nos haga pensar que realmente se encuentra un dragón oculto debajo de la muralla y pues otra cosa es que la magia de la muralla puede funcionar con o sin el dragón como funcionaba justamente el árbol arciano donde vivía el cuervo de sangre hasta que pues Bran la cagó. Lo único que sí pone a todo mundo a pensar es el hecho de que Jon Snow tiene muchos pensamientos recurrentes en relación al dragón de hielo y pues cuando algo se menciona repetidas veces tiene que ser algo importante, ¿no? Pues sí, pero no necesariamente como lo estamos pensando. Y para hablar de esto les voy a hablar de una segunda teoría muy popular acerca del dragón de hielo. ¿Se acuerdan de los estanques que mencioné previamente de Winterfell? Ok, hay quienes creen y por quienes creen me refiero tanto a fans de la serie como a gente que vive dentro de este universo en el norte o en Winterfell. Se cree que debajo de Winterfell o del castillo de Winterfell existen unos huevos de dragón o un dragón dormido que es lo que mantiene caliente las aguas que se encuentran alrededor de Winterfell. Esto es porque existe un rumor de que en el pasado el dragón Bermax de Yacarys Velaryon dejó debajo de las criptas de Winterfell unos huevos. Cuando Yacarys viajó al norte para apoyar a su madre Rhaenys en la guerra esta de la danza de los dragones. Hay quienes piensan que los huevos ya se abrieron y el dragón ya nació pero está dormido, hay unos que creen que los huevos están ahí petrificados pero el caso es de que algunas personas afirman que este dragón es lo que mantiene calientes las aguas mientras que otras afirman que lo caliente de las aguas fue lo que propició que los huevos pudieran incubar y así pudieran hacer el dragón. Pero si esto fuera el caso pues entonces no se trataría de un dragón de hielo porque como mencioné los dragones de hielo todo lo que tocan y todo lo que hay a su alrededor es algo frío así que esas aguas termales o esas aguas cálidas simplemente no estarían ahí. Por consiguiente al menos desde mi punto de vista y sé que muchas personas coinciden conmigo el dragón de hielo no se trata más que de una metáfora acerca del origen de Jon Snow. Como saben o sea el dragón pues hace referencia a que es un Targaryen y el hielo hace referencia a que es un Stark. Esto tiene mucho más sentido y no sería la primera vez que George RR Martin utiliza este tipo de metáforas para referirse a una persona en específico o algún suceso importante. Sobre todo cuando estamos hablando de sueños como tal es el caso de las alucinaciones o los sueños que tuvo Daenerys Targaryen en la casa de los eternos o los sueños de Bran o incluso los sueños de Jon en los libros. Que los fans de los libros pues recordarán que precisamente Jon Snow tenía un sueño recurrente que es que bajaba a las criptas de Winterfell porque existía una fuerza poderosa que lo atraía hacia ahí y que no podía negarse y eventualmente terminaba gritando y despertaba. Bran y Recon por su parte también han soñado a Jon Snow en relación a la cripta. Algunos piensan que esta tal vez va a ser la forma en que Jon Snow se dé cuenta de su origen o confirme su origen. Y es que en los libros se escribe que los niveles más bajos de la cripta están clausurados porque resultan ser demasiado peligrosos bajar hacia ellos porque están destruidos o whatever. Se especula también que dentro de estos niveles bajos se encuentra una cripta que Ned Stark mandó fabricar en secreto y que es la tumba de Jon Snow en donde se revela quienes son sus padres. ¿Por qué una cripta oculta tan adelantado? Bueno pues era costumbre en Winterfell al mandar a hacer las tumbas de las personas que vivían ahí, las personas de la familia que vivían ahí por adelantado mucho tiempo antes de que siquiera se murieran. Otra cosa que se menciona en los libros, lo menciona Tyrion si no mal lo recuerdo, es que en aquel entonces las personas que realizaban el trabajo de grabar los nombres de las criptas eran personas analfabetas. Así que el secreto bien pudo haberse mantenido a salvo. Y esto también a pesar de que la costumbre era que los hijos bastardos no los enterraban junto a los miembros de la familia, sino que los enterraban junto a los sirvientes más fieles. Pero pues Ned sabía que después de todo Jon sí era un Stark auténtico. No era su hijo, pero era hijo de su hermana. Y si bien hagan o no uso de este recurso de Jon ir a las criptas a darse cuenta, es algo que definitivamente tiene mucho más sentido porque realmente se trata de solamente revelar el origen de Jon Snow y de hablar de que él en realidad es el dragón de hielo. Pero incluso sí podría ser posible que se llegara a encontrar unos huevos ahí, pero si se los llega a encontrar pues no serían de un dragón de hielo, serían de un dragón normal. Pero bueno, esto es todo. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas teorías? Comenten por favor. Y bueno, finalmente estamos ya a punto de iniciar la segunda mitad de la temporada 7 de The Walking Dead, así que eso significa videos de The Walking Dead. Y esperemos que esta mitad sí esté interesante y sí, por favor, pase algo. Pero por lo pronto me despido de ustedes, así que les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y sus pulgares arriba. Nos vemos en el próximo video y Valar Morghulist.